Ah, caramba, llueve y vemos que te ubicaste la balanza. Como pasa todos los veranos, no, no, pará, quiero que vayan, si después tienen tiempo después del programa, vayan al Instagram de vespertinas, es arroba vespertinas4 y, ¿sabés qué? Te respondí, Leo, te respondí con un video, porque me sentí violentado de lo más profundo de mi ser. Y te respondí en un video, vení, como pasa todos los veranos, hay tortas fritas, chiquilinas, en 18 de julio. 18 de julio, y de la muchacha esta, da Silva. Exactamente, está Arianita, pará, dígame su nombre. Baldo. Nada que tenga baldo hace mal, imposible que el baldo haga mal. No, nada, nada, todo bueno, todo bueno. Las tortas fritas, hace cuatro años que estoy acá y todo el edificio me compran. Pero vení, ¿hacía mucho que venías un 18, digo, en enero, un 19 de enero? No, vine un 2 de enero. ¿Un 2 de enero? El 2 de enero estaba lloviendo y me puse acá, a vender tortas fritas, vendí 130 tortas fritas. ¡Epa! El 2 de enero. ¿Y funciona, funciona igual que en el invierno? Digo, ¿se vende igual que en el invierno? Sí, no, igual que en el invierno no, pero 70 tortas, 80 vendo por día. ¿Cuánto vendés en invierno? 130, 110, 120. ¡Qué bien! Vení, quiero que me pases piques para hacer una buena torta frita. ¿Hace cuánto sos torta fritero? Hace cuatro años. ¿Qué hacías antes? Era pisero. ¿Era pisero? Pisero. ¿Y qué pasó? ¿Por qué? Y me vino un pico de presión, yo trabajaba en el Barrosel, trabajaba 14 horas y de ahí me echaron. Y está, y había que rebuscársela. Y sí, me quedé sin laburo. Es un perenial. Pero vení, cualquiera que haya sido, es un perenial, exactamente, es un perenial. Cualquiera que haya sido pisero maneja bien la masa, y si maneja bien la masa es el torta frita también. Yo hago, no, no, hay que saberla amasar. Buenos piques para hacer una torta frita, alguien que está en su casa ahora, está lloviendo, ahora no, por suerte, pero piques, buenos piques, ¿cómo arrancamos? Acá yo arranco, bueno, a las dos y media de la tarde, vengo todos los días, hasta las ocho de la noche. Está muy bien. La masa, ¿cuánto tiempo se amasa antes de empezar a prepararlas? Yo la amaso dos horas antes. Dos horitas, ¿y después la dejas reposar o no? La dejo reposar. Yo voy a, anoten, por favor, la dejas reposar, sí. La dejo reposar. Porque hay gente que dice que no se deja reposar. No se deja reposar, la masa tiene que descansar. ¿Cuánto tiempo? Y más de media hora o una hora. Cuando más descansa la masa, más liviana queda. Muy bien. Voy a preguntar, es una blasfemia para aquellos que defienden la torta frita con grasa, ¿verdad? Sí. Pero, ¿torta frita con grasa o torta frita con manteca? No, torta frita con grasa. Te toqué el corazón. La grasa bien caliente, no hirviendo totalmente, que queme porque arrebata, arrebata la masa. La grasa tiene que estar caliente. Muy bien. Para que sea una torta frita espectacular, lo estábamos discutiendo nosotros recién fuera de cámara. ¿Tiene que ser crocante o tiene que ser blandita? Chiquilinas, ¿a ustedes les gusta la torta frita crocante o blandita? Crocante. Crocante. Para que sea el gusto del cliente. Para que sea el gusto del cliente. ¿Todas crocantes agritan bien? No, blandita. Vamos, yo voy a por un mix de que haya alguna parte crocante y alguna parte blandita. Ah, queridosos, queridosos. La mejor es la masa liviana. La masa, pero crocante o blandita. 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 Blandita, pero crocante. Bueno, me hizo el mismo combo que yo entonces. Claro. Espectacular. Efectivamente. Espectacular. Chiquilinas, llevamos para el estudio, ¿está? Bien, mi cobre. Yo me quedo acá siendo contigo. Bien, bien. Vamos arriba. Nos vemos mañana, si les parece. Muchas gracias, maestro. Sí, no, gracias a ustedes. Y un beso para toda la gente de acá del barrio que me quiere mucho y me acompaña. Vamos arriba. Saludos para él, Daro. Daro, vos venís mañana entonces, yo te veo lunes, ¿está? Le mando saludos a Baldo. Te veo lunes yo, Daro. Y a la señora Silveira. Muy bien. Nos vemos al lunes, claro. Yo mañana capaz que no vengo al final. Lo charlas tú, si quieres. ¿Te arrepentiste? Perfecto. Chao. En el programa de la mañana. Chao. Nos vamos, chao. Trae torta frita, Daro. Trae torta frita. Trae torta frita. Nos vemos el fin de semana para todos. Qué buena la receta de la torta frita para hoy. Riquísima. Me parece muy bien. Un saludo. costs. S. Gracias.